¿Qué es la exposición de Stephen Willats, hombre del siglo XXI? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats, hombre del siglo XXI? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats, hombre del siglo XXI? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats, hombre del siglo XXI? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats, hombre del siglo XXI? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats? ¿Qué es la exposición de Stephen Willats? y también como para poder ver más allá de las paredes del museo. Las exposiciones del Museo Tamaño son exposiciones que nos permiten estar dentro del museo para pensar fuera del museo. Es decir, que estamos aquí para ver cosas que nos pueden servir para reflexionar sobre nuestra vida cotidiana, sobre lo que está allá afuera. Y Stephen Willetts, hombre del siglo XXI, es un ejemplo muy claro de esto, porque como te decía, todas las piezas que están aquí son piezas que surgen afuera, en un circuito en donde el arte se inserta en un panorama social y esta exposición está ahí para que esas piezas vuelvan a insertarse en esa red de comunicación en la que salen del museo y sirven para pensar lo que está pasando más allá del museo. Gracias.